Yo nací aquí en Hidalgo, Coahuila, me casé aquí también, Dios me dio la dicha de tener cinco hijos. Yo me quedé con un bebé de tres años y me quedé para un mes de aliviarme del otro niño cuando mi esposo falleció. Tuvo un accidente en un caballo. Mi segundo niño a la edad de nueve meses me le entró una enfermedad muy fuerte. Me duró cinco días. Fue una cosa tremenda porque tenía poco que había fallecido mi esposo y enseguida falleció mi niño, que fue muy rápido. Y ya de ahí pues tuve que echarle ganas porque me quedaba el otro niño que era también pura enfermedad. Yo tuve que dejar a mi hijo el más grande porque no me alcanzaba para los medicamentos. Me fui a trabajar al otro lado. Les ayudaba en casas a unas personas que yo conocí en el rancho donde trabajaba mi esposo. Ya venía la semana y pues ya gracias a Dios ya traía con que ver a mi hijo. Ya para entonces un hermano mío me prestó una casita. Ya me vine yo sola con mi hijo. Me puse a vender ahí. Conocí a una persona. Me relacioné con él. Ya tuvimos familia ya con él. Ya crees que es con el que vivo a hoy. El primer niño pues nació bien. Ya el segundo niño a los 18 días lo tuve que internar de una gastroenteritis muy fuerte. También mi hijo, este último que es el más chiquito, cuando él nace vivía enfermito. Mi hijo también enfermo y enfermo. Yo le miraba a su cabeza que le crecía y le crecía. Y los doctores no me decían. Lo llevé con un especialista. Me dijeron que tenía hidrocefalia. Todos los días era ir a Nuevo Laredo. Todos los días con médicos y médicos. Su cabeza se le normalizó. Todo iba perfecto. Ya mi hijo, gracias a Dios, que estaba bien. Seguí mi rutina. Me dieron trabajo en el municipio. Trabajé en el municipio. Siempre ha sido una mujer muy valiente, muy luchona. Siempre ha trabajado bastante para sacar adelante a su familia. Uno de mis hijos, casi el del medio, que ahorita tiene 27 años, hace cuatro años entró en un estado de depresión muy fuerte. Lo llevé con el psiquiatra y me lo diagnosticaron porque tenía esquizofrenia. Dos años así en ese estado, mi hijo se me estaba yendo. Cada vez más era peor. De ahí de Piedras Negras me lo pasaron a Saltillo. Ahí me lo mandaron al centro de salud. De ahí ya me lo mandaron. Le controlaron el vómito. De ahí me lo mandaron al sésame. Tuve que venirme como un mes para acá porque ya no tenía los recursos. Ya no había de dónde agarrar dinero. Él dejó de hablar como al año de su enfermedad. Y cuando llegué ahí, que me lo llevaron las enfermeras, él salió a... Me vio y me dijo que me extrañaba mucho. Le doy gracias a Dios y a las personas del DIT. Gracias a Dios que ha podido salir adelante. A pesar de todas las cosas tremendas, duras que han venido a su vida, ella ha podido salir adelante y todavía está en pie. Y le doy gracias a Dios por las fuerzas que me da para seguir luchando, para seguir trabajando. Porque una madre nunca se cansa por ver por sus hijos.